muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo bien estamos tromito más de kitchen impact y el día de hoy estamos aquí para hablar de la champiño fiesta vale el próximo evento que vamos a tener de genshin y espero que o bueno os traiga bonitos recuerdos porque bueno es un evento bastante interesante como bien recordamos este evento fue pasado o básicamente en algunos casos la gente dijo que se parecía mucho pokemon pues si tiene ciertas similitudes en la cual vamos a poder usar pues bueno a nuestros pequeños honguitos y vamos a poder conseguir las siguientes recompensas que vemos en pantalla que va a venir de cambio nuevamente en este evento bueno primero que nada analicemos la fecha de cuando es el día 6 a las 10 de la mañana cuando va a ocurrir esto el día miércoles y obviamente para aquellos que son de españa pues bueno va a ser otro horario así que a las 10 de la mañana hora de norteamérica pues bueno vamos a tener la actualización de este evento la chenopiño fiesta vale y horas anteriores no vamos a tener en la cuenta europea con lo cual lo vamos a probar probar proveer poder probar antes en europa para aquellos que bueno pues tienen doble cuenta pues no puedan probar el evento antes de que salga bien cómo vamos a poder participar en el bueno primero que nada tenemos que haber alcanzado nivel 20 o superior algo normalito y normal en cada cada evento por lo general y tenemos que haber completado pues la misión de la canción del dragón y la libertad o sea básicamente haber terminado la parte de molestad supongo a canción de los pues supongo bueno en fin detalles del evento vamos a tener nueve desafíos en total aproximadamente tendremos que dirigir a los micro hongos y durante el desafío de combate podrás gastar en latinas minifíricas para usar poderes técnicas de combate de micro hongos esto ya lo sabíamos pero bueno vamos a la parte interesante y antes de que se os vayan chicos quiero recordarles que en el canal tenemos por aquí un sorteo que aún no ha acabado para aquellos que se quieran suscribir al canal en el cual vamos a sortear una figurita os dejo por aquí básicamente el link en la parte de abajo sobre pues bueno el unboxing que hicimos de las figuras de aeter y lumín de tamaño de 20 27 centímetros y bueno para que ustedes puedan verlo y obviamente bueno participen y tengan la oportunidad de conseguir una de las dos figuras para el sorteo el día 10 de diciembre ya nos quedan poquitos días ahí podemos ver las figuritas de tamaño real por si usted quiere participar recuerde que el ganador podrá escoger una de las dos y la mandaremos hasta donde viva y sin importar en donde sea este lugar obviamente a través del disco nos vamos a poner de acuerdo con ello así que pase usted al disco bueno pues básicamente unirse a este y obviamente a través del disco lo vamos a contactar así que mucha suerte para aquellos que estén participando por ahí tenemos a dos personas ya como cerradas para el mes de noviembre y tenemos otras más ahorita para el mes de diciembre así que chicos aquellos que se hayan suscrito en el mes de noviembre tienen doble oportunidad de ganar la figura así que bueno chicos vámonos a la parte importante porque además también tengo una sorpresita por aquí que bueno no lo noté en su momento en el cómo se llama en la presentación oficial del juego o en este caso la versión 4.2 pero sí que lo he notado ahora que he estado estudiando el evento para que bueno ustedes puedan verlo sin ningún problema así que vamos a poner aquí el corredizo esta es la pantalla principal del evento y bueno posteriormente a ello nos muestran dónde vamos a poder nosotros hablar aquí podemos ver a la muchacha de color morado con el vestido morado que es algo nuevo porque ya no lo habíamos visto habían visto de color amarillo de color verde y de color azul me parece y esta nueva es de color morado además tenemos aquí a la oficial la cual va a mantener el nuevo evento y obviamente nos cuenta lumín y las personas que están aquí abajito de este lado que nos cuentan cómo mover como pueden ver ahí tenemos en la cantidad de eventos vamos a tener diferentes combinaciones de cómo se llama de enemigos digo de enemigos de diferentes reacciones las que ya conocemos aquí podemos ver son los eventos totales pero yo dije 9 eran 7 y bueno nos van a decir los enemigos nos van a decir obviamente cada cuánto se va a activar el evento supongo que se activará cada día uno de los eventos o cada dos días para que rote la toda la semana total vale haciendo un total de siete días bien aquí podemos ver la pantalla donde se cargan los personajes que vamos a poder usar en este caso los hongos y obviamente la cantidad de team que podemos usar obviamente siendo que entre más eventos se vayan desbloqueando más combinaciones vamos a poder tener aquí nos ponen el evento nos ponen los oponentes vamos a poder enfrentarnos a diferentes motores en este caso nos van a mostrar todos si nos muestran los de nivel más bajo la barra de aquí abajo recordemos nos muestra las habilidades que podemos gastar y aquí en la parte de este lado de parece el símbolo de la de al lado de lumín y arriba de furina pues está la habilidad que puede usar cada conjunto de personajes y la cantidad de energía que gasta está para poder usar esa ultimate o habilidad de ese honguito vale ya sea que nosotros seleccionemos en un honguito u otro con la tecla 1 y 2 bueno cada uno de ellos tendrá sus habilidades como pueden ver aquí las acaba de gastar y antes de retirarme chicos pues básicamente esto es el evento quiero comentarles que por ahí en un apartado también lo comentan la traducción que los desarrolladores y esto es una noticia bomba os lo voy a poner en la portada porque realmente quiero que escuchen esta parte al parecer están pensando ya en volver este evento permanente cuando no saben porque no están seguros de que se mantenga como un evento permanente en sentido de que sea muy estable y vaya a durar y no lo vayan a dejar olvidado por ejemplo llamo el caso de esto el caso de las cartas o el TGC de Genshin que no mucha gente os gusta precisamente porque no les dan protogema principalmente les dan dinerito para seguir comprando cartas y no motiva a que la gente lo siga jugando entonces me imagino que esa es la razón por la cual pues bueno los creadores de contenido de estos eventos dentro del juego de Genshin pues están pensándose muy bien si vale la pena incrustarlo pero por lo menos ya tienen en la mira que el evento pueda ser permanente vale por aquí va a sacar el nivel de una tabletita voy a ponerle el texto vale en el cual pues básicamente el nivel de saca una tabletita una como se llama a ver si lo encuentro por aquí vamos a ver si os muestro vale nivel de saca no es una tabletita es un como una hojita vale donde él explica que el evento se está prácticamente volviendo permanente voy a dejar el texto o el audio por aquí os voy a buscarlo vale y voy a ponerle bien vamos a ver si lo encuentro por aquí vale vamos a ver si encontramos el texto por aquí vale aquí está vamos a regresar tantito aquí está la parte vale vale aquí está tenemos una nota que retransmitir de nuestros amigos desarrolladores vale es esa nota voy a quitar de aquí ya lo encontramos básicamente es que ahora lo van a volver permanente o al menos tienen en la mira volver los eventos de manera permanente que aparece atrás de mí no se ve muy bien pero dice aquí en la parte de mi codo dice permanente aunque esperan hacer los micro hongos los micros y algunos otros eventos sean permanentes para que los vejeros pueden disfrutarlos en cualquier momento esto se puede mover acá arriba vale cierto se me ha olvidado vale el equipo considera que el diseño tal no es adecuado para mantener a largo plazo que es lo que yo les comentaba pero sí que se va a volver permanente así que chicos ya tenemos próximos eventos que podrían venir y volverse permanente como tal tampoco los voy a animar mucho porque para la 4.3 no hay nada confirmado de esto a menos que ellos lo vayan a sacar lo tengan guardado pero ningún link lo ha confirmado así que chicos cuidadito con esta información y les acabo de soltar y bueno nos estaremos viendo en el próximo vídeo un fuerte beso un abrazo y nos vemos hasta la próxima recuerden chicos también ya final de año probablemente estaremos regalando algo sorpresa no voy a decir que aquellos que estén suscritos en el mes de diciembre probablemente por ahí se van a llevar alguna sorpresita y obviamente aquellos que han sido fieles al canal y que ya los conozco pues bueno por ahí también vamos a intentar hacer algo así que yo subir me despido y no sé antes decirles salven a su princesa échenle muchas ganas de estudio un fuerte abrazo un beso bye